Felipe, pues cambiamos de tema y retomamos la premisa de Noticias RCN del escrito de acusación en contra de Nicolás Petro, porque hay noticia. ¿Cuándo sería la audiencia pública en contra del hijo del presidente? Jessica, fue fijada para el próximo 20 de noviembre. El juzgado segundo especializado de Barranquilla ya notificó a las partes. Estamos hablando de la Fiscalía, la Defensa y la Procuraduría, donde la Fiscalía tendrá que exponer las razones radicadas por las que acusa a Nicolás Fernando Petro Burgos. Hijo del presidente de la República por dos delitos, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Y precisamente usted lo decía, Jessica, la primicia de Noticias RCN del escrito de acusación que tiene más elementos y más pruebas. Hablamos más de 100 pruebas, testimoniales y documentales y varios aspectos relevantes, específicamente como que la Fiscalía narra que Nicolás Petro era consciente de que recibía sumas de dinero, al parecer, abro comillas, clandestinas. Incluso puso cámaras de vigilancia para vigilar precisamente el dinero. Otro de los aspectos, compró múltiples bienes en efectivo. Son más de 60 pruebas documentales que tiene la Fiscalía en su poder para llevar a Nicolás Petro a juicio, específicamente por un incremento patrimonial injustificado que supera los mil millones de pesos. E injustificados en cuantía de mil cincuenta y tres millones de pesos, al no ser el producto de la actividad económica como diputado, adquirió e invirtió en la compra del lote por un valor de 334 millones de pesos pagado en efectivo. La Fiscalía reveló que el dinero en efectivo que recibió de manera clandestina Nicolás Petro lo vigilaba de cerca. En bolsos, maletas y morrales al interior de su residencia, parte de arriba del clóset de su habitación, tanto que se buscó incluso colocar cámaras de seguridad para efectuar seguimiento a las sumas allí alojadas. La Fiscalía evalúa la actual libertad que tiene Nicolás Petro y si puede revocarla. Jurídicamente, eso es posible. No solamente está violando el acuerdo con el que llegó con la Fiscalía y la matriz de colaboración, sino que en sí mismo esto conllevaría a que perdiera inmediatamente su libertad porque está defraudando la justicia. Es una auténtica burla a la Administración de Justicia, susceptible de ser revocada como quiera que al día de hoy persisten finalidades constitucionales que permitirían enviar a una cárcel a Petro Burgos. El escrito es contundente en los dos interrogatorios y declaraciones rendidas por Day Vásquez, que se convertirá en testigo estrella de la Fiscalía debido a la información aportada en el proceso y del cumplimiento de todos los compromisos con el ente acusado.